Cuchareamos con un guiso de garbanzos muy completo Echamos los garbanzos en la cazuela, que los hemos tenido en remojo toda la noche junto con las carnes y los huesos Cubrimos con agua, llevamos al fuego y cuando empieza a hervir echamos un chorrito de agua fría Retiramos la espuma que se genera y echamos la cebolla, el nabo, la chirivía, la patata y la zanahoria Sazonamos y dejamos cocer en olla rápida 48 minutos Retiramos la cebolla, sacamos las carnes y echamos el arroz cocido Deshuesamos y troceamos las carnes, las llevamos de nuevo a la cazuela Mezclamos todo bien, servimos y ya lo tenemos listo para disfrutar